El pasado curso, tras suspender el servicio y ante las protestas de padres, centros educativos y ayuntamiento, la Junta volvió a retomar el servicio pero anulando tres de las siete paradas que el autobús realizaba en el recorrido, argumentando problemas de seguridad. La Teniente de Alcalde y Delegada de Educación, Belén Jiménez, ha mantenido una reunión con padres afectados por esta situación al objeto de que el Ayuntamiento traslada a la Junta, que es la competente en este servicio, la petición de ampliación de las paradas. Este problema afecta a casi un centenar de estudiantes que residen en el Albarracín y cursan estudios en los colegios Maestro Apolinar y Maestro Gabriel Arenas, así como en los institutos José Cadarzo y Carlos Castilla del Pino. El problema es simplemente que había siete paradas en el curso anterior en la carretera Albarracín, en este caso paradas escolares, donde pasaba el transporte escolar para recoger a los niños y niñas de aquella zona y llevarlo a los diferentes cuatro centros educativos del municipio donde están ellos matriculados, que en este caso sería el Maestro Apolinar, Gabriel Arenas y en la parte secundaria sería el José Cadarzo y el Castilla del Pino. Y, bueno, pues poniéndome el problema de que la delegación provincial y en su defecto la Junta de Andalucía habían disminuido de siete paradas a cuatro paradas, quitando, extinguiendo tres de esas paradas y, bueno, y dejando en la nada a aquellos niños y niñas que cogían esas tres paradas que han anulado, que entendemos que han sido por la precariedad de que no hay seguridad en esa zona, pero que lo que se solicita por parte de las familias, por parte de los centros y por parte de este ayuntamiento y yo como delegada de Educación, es que se estudie otra vez de nuevo aquella zona y que en vez de disminuir, que sigan manteniendo las siete paradas, pero que ubiquen, que reubiquen las tres paradas que han extinguido en otra zona cercana a donde estaban anteriormente. En concreto, se pide que se estudie de nuevo la ubicación de estas tres paradas en lugares los más cercanos posible a los eliminados, a fin de evitar que los niños tengan que recorrer largos trechos por esa carretera.